Modulor Mercado de Diseño Un local exclusivo ubicado en las heras 1131 de Totoras. Muebles, iluminación, artesanías, cuadros y adornos para cada sector de tu hogar. Un espacio moderno para hacer de tu casa el mejor lugar para vivir. Venía Modulor. Aceptamos todas las tarjetas. Consulta promociones especiales. Búscanos en Facebook. Allí te presentamos las novedades de la semana. Modulor Mercado de Diseño.